En el auditorio de la sede central del gobierno regional de San Martín, se inició el primer gore ejecutivo regional entre el gobernador regional, alcaldes provinciales y representantes de la presidencia del consejo de ministros. Participan también gerentes regionales y provinciales. El día de hoy es una práctica donde tenemos la presencia de los alcaldes y donde se van a plantear los problemas que tiene cada una de las provincias. Se debe hacer un consolidado y posteriormente debemos nosotros enviar esta propuesta a nivel de la PSM para que cuando tengamos el gore ejecutivo ya podemos encontrar algunos avances de solución de los problemas planteados. A su vez también como gobierno regional tenemos que unirnos y tenemos que en cierta forma ensayar para ver la forma como se va a abordar esta problemática ya que el tiempo que vamos a disponer de reunión con cada uno de los ministros es cortísimo. De ahí tenemos que tener la capacidad de síntesis y de realmente poder decir y hacer los pedidos en forma concreta y que a las finales podamos tener resultados positivos. El primer gore ejecutivo nacional en donde participan el presidente de la república, los ministros de estado y los gobernadores regionales se desarrolló hace unos meses en Lima y esta reunión con los alcaldes provinciales es un trabajo previo para el segundo gore ejecutivo nacional que se desarrollará el 7 y 8 de noviembre en la ciudad de Lima. Bueno es importante porque nos permite priorizar como región y teniendo en cuenta la presencia de nuestros alcaldes para de esta manera poder a nivel del gore ejecutivo que se va a desarrollar el próximo mes entre el 7 y 8 de noviembre pues plasmar las necesidades y ver como gobierno nacional en cuanto nos pueden ayudar en la resolución de estos problemas que nosotros llevamos. Asimismo el gobernador regional adelantó que en el próximo gore ejecutivo nacional se reunirá con al menos 7 ministerios. Bueno tenemos con el ministro de economía, ministro de salud, ministro de agricultura, ministro de transportes, el ministro, la ministra del ambiente, también con el ministro de cultura y estamos esperando la respuesta con el ministro de comercio exterior que también es importante ya que se aproxima el próximo año, no nuestro, la Expa Amazónica. Se considera importante que los tres niveles de gobierno participen del gore ejecutivo nacional potenciando la coordinación, el diálogo, la concertación y la articulación intergubernamental y quizá lo más importante a que los sanmartinenses sepan que los temas presentados y sustentados en pro del desarrollo regional son producto de coordinaciones y consensos entre el nivel regional y municipal con lo que tendrían mayores posibilidades de ser incorporados en los despachos ministeriales y en los programas nacionales.